Siendo presidente del gobierno, que me des la confianza, un ratito más, he estado liado, haciendo mi trabajo, pregúntame lo que quieras y te lo explico rápido, el paro, he bajado, las pensiones y el salario, he subido, otras muchas cosas, también las he hecho, mi guapo, por las nubes, gracias, presidente, presidente, presidente. Sánchez, presidente, 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 Pedro Sánchez, presidente, di mi nombre, Pedro Sánchez, otra vez, Pedro Sánchez, como has dicho, presidente, correcto, presidente, 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 presidente.